Hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por darle play a un nuevo videito en este vídeo estarán viendo a un amigo que vino a visitarnos y se quedará algunos meses aquí con nosotros así es que si lo ven y se preguntan que quién es ya saben también lo estarán viendo por allá en unas historias en instagram nosotros ahorita nos estamos preparando una fruta para desayunar y comenzar nuestro día porque voy a comenzar a limpiar la casa espero que les guste este vídeo y sobre todo puedan acompañarme hasta el final vamos a comenzar para limpiar yo creo que la cocina ahora voy a empezar un poquito diferente porque alexa se siente mal no está trae como una infección en su ojo así es que está durmiendo no me voy a meter ahorita mi cuarto lo primero que voy a estar haciendo va a ser limpiar la cocina después nos vamos a pasar a la sala porque si hay mucho reguero hoy entonces vamos a ponernos a limpiar chicas no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero ahorita que empieza el calor aquí ya está empezando el calorcito empiezan a salir muchas hormigas es bien difícil de quitarlas yo estaba comprando unas tiritas por amazon que creo que creo que las voy a volver a encargar porque ya no tengo me había dejado una creo pero ya no me encuentro entonces voy a recoger todos los trastes los vamos a poner en la máquina porque también tengo que ir a comprar un poco de comida así así y y y y y y ¡Gracias! 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 se le caía y lo levantaba, no se hace el día que vemos al ¿cómo era la tapa? ¿cómo era? es larguita, redondita, rosa también, pero ¿quién sabe? a lo mejor hay después pero vamos a ver si, chico, anda muy flojo así es aquí lo ve todo al menos de que le des cuerda pero si ya es bien tranquilo si, dicen que los perritos ya empiezan a bajar la intensidad de la energía aunque sientas que no tienes ganas ni siquiera para hablar aunque sientas que no tienes ganas ni siquiera para continuar oye señor, te dice fortalezco, palabra de fortaleza de aliento, lanzo, sobre tu vida y aquí donde tú me estás viendo quiero que sepas que el señor en este momento mientras tú recibes esta palabra está trabajando en tu interior con una fuerza sobrenatural y te va a levantar te va a levantar de la depresión te va a levantar de ese estado de frustración de ese estado de tristeza y te dice y te dice hijo, levántate que estás a punto de ver lo que nunca antes habías visto y te dice y te dice ¿Tienes la esta mona evidente? No, un momento de cocinar solido, no sé quién sé. Miren chicas, su ojo de Alexita. Por eso no fue hoy a la escuela, así amaneció con su ojito hinchado. ¿Cómo se llama? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Es cuando nos sale así como, ya ven que parece, hasta como si fueran moquitos que nos salen del ojo. Es la lagaña o no sé cómo llamarlo, pero ¿verdad que sí? Pero sale bien feo. Ahorita le estoy haciendo un tecito para limpiarle los ojitos. Y si sigue así, pues lo voy a tener que llevar al doctor. Ay, mi niña hermosa. Mi latosa. ¿Quién me va a dar lata? ¿Quién va a pelear conmigo hoy? ¡Gracias! 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 Silence takes a hold, I can't let it go Chain up, no one knows But I won't let the stormy seas Throw me in all found water, let me have my peace And lead me till tomorrow, winding to myself Away from things I let go, floating on the waves We go bottoms up, we go all the way When you're feeling down, push the pain away We go bottoms up, we go all the way And face the f*** another day We go bottoms up Hurting in my soul, shaking through my guard, left me in the cold Chain to what I know Drifter on the road, take it where I go But I won't let the stormy seas Throw me in all found water, let me have my peace And lead me till tomorrow, winding to myself Away from things I let go, floating on the waves We go bottoms up, we go all the way When you're feeling down, push the pain away We go bottoms up, we go all the way And face the f*** another day We go bottoms up, we go bottoms up And face the f*** another day We go bottoms up, we go bottoms up We go bottoms up We go bottoms up Been feeling trapped down on the floor I don't know what for Feels like I'm gonna lose Silence takes a hold I can't let it go Chain up, no one knows But I won't let the stormy seas Throw me in all found water Let me have my peace And lead me till tomorrow, winding to myself Away from things I let go, floating on the waves We go bottoms up We go all the way When you're feeling down, push the pain away We go bottoms up, we go all the way And face the f*** another day We go bottoms up And face the f*** another day And face the f*** another day Hurting in my soul Shaking through my core Left me in the cold Chained to what I know Drifter on the road Take it where I go But I won't let the stormy seas Throw me in all found water Let me have my peace And lead me till tomorrow, winding to myself Away from things I let go, floating on the waves We go bottoms up We go all the way When you're feeling down, push the pain away We go bottoms up We go all the way And face the f*** another day We go bottoms up We go bottoms up And face the f*** another day We go bottoms up 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.